Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, le empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero te confieso que es la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontré para darle valor a mi pasado Y el confieso que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Me encontré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Y te encontré Te encontré para darle valor a mi pasado Saber para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Y cuando te encontré Yo me perdí De darle un beso en la boca a una persona sin esencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Sonido de tu vida Sonido de tu vida Sonido de tu vida